Es la esquemaña, ese vesco Jamás sigo las normas, solo pierdo mis neuronas Sanando heridas mientras otras infeccionan No es ficción, me muevo y causo fricción Es el orden de la vida, no existe la perfección Soy un humano que no pertenece aquí Yo vengo de las estrellas, en el mundo me perdí Me adapte, al abismo me aventé A veces suelo ganar, a veces suelo perder Colas de humo y hablando con Lucifer Dios jamás me da respuestas, homie, ¿qué le puedo hacer? Solo avanzar, si tropiezo me levanto Me sacudo todo igual, otro día contra el mar Entro en un trance, lejos de todo mal Es el efecto del misil que me acabo yo de dar Homie, ¿qué me va a parar? Voy sin freno, sin un barro y toda la mentalidad Curando el malestar, solo voy buscando paso Para mi madre quiero verla disfrutar De esta vida, de cada momento La vida es algo efímero, se va como volviendo Mi cor está latiendo lento Tanto tiempo entre tinieblas, comilla camino Ciego, maldito juego, malditos llantos Sonidos de sirena, me tienes sin cuidado Sigo siendo el mismo vato Vestido de tinta, pero humilde como el chavo Pero humilde como el chavo Pero humilde como el chavo Vestido de tinta, pero humilde como el chavo Vestido de tinta, pero humilde como el chavo Es la esquemaña Si, 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 rascos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!